Buenas, bienvenidos al desván y hoy tenemos un unboxing de una figura en escala 1-6 Vemos la intro y comenzamos Pues bien, como ya sabéis, Mars Toys le está dando la línea de Batman Concretamente pues a la del 66 y también a la de Keaton que es el Bruce Wayne de este caso Y están haciendo figuras muy muy resultonas y creo que esta no es una excepción Aquí han tenido bien llamarle Mr. W o Mr. Wayne Y vamos a ver qué tal este Bruce Wayne de Michael Keaton Pues tiene buena pinta, así de buenas a primeras Tenemos que salir la esponjilla Este par de manos Que bueno, estoy viendo que por dentro la pintura es bastante malilla Pero bueno, no se va a ver, así que esto solamente lo sabréis vosotros Puños cerrados La verdad es que son manos normales Tampoco Una pintura No tiene una pintura que sea una locura Manos pues casi Casi relajadas O bueno, esta debe de ser para sostener la copa Puedes hacer que sea zurdo o diestro ¿Qué más tenemos? Tenemos El pie para el marco o la fotografía Esto de las esponjillas no me gusta porque se enganchan las cosas Tenemos las gafas Que lleva Michael Keaton en la peli Así más retontitas Aquí tenemos a Michael que ahora lo veremos Seguimos viendo accesorios Tenemos un fajín y una pajarita negra totalmente Para cambiarle el smoking Aquí tenemos otra cosa Esto es la copa de champán Fijaos, muy bien hecha Qué graciosa Y tenemos la pedazo de foto Pensaba que era más pequeña Qué grande No sé si se puede abrir Sí, vale Está imantado Se puede abrir Bueno, puedes cambiarla si quieres Está guay Es gracioso Muy bien Y tenemos la base Personalizada Con el logo que toca de Batman Y pues con el nombre Bruce Wayne Esto es una plaquita Y ahora sí Aquí tenemos a Bruce La verdad es que sí que tiene mucho parecido con Michael Keaton Esta cabeza Me gusta más Que la de Hot Toys Porque es como un poquito más realista Bueno, hay que pensar que la de Hot Toys Tiene bastantes años Y tienen más arruguitas de expresión Que se pueden apreciar No sé si aquí en cámara se ven Pero sí que las tienen A un fallito de pintura Por aquí en el pelo Se puede ver Pero se ve desde este ángulo Cuando esté puesta de pie No se va a ver No se va a notar Muy chula, la verdad Como decía antes Mars Toys está haciendo muy buen trabajo Con estas líneas de Batman Y el traje pues también Bastante bien Vamos a sacar este plástico Y bueno Aquí tenemos el fajín Que hace un dibujo Y la pajarita pues es a juego Y esto es lo que podemos cambiar Vamos a ver las gafas Bueno, las gafas encajan de aquella manera Son muy finitas también Hay que tener cuidado Porque si no esto O la puedes partir O se te pueden deformar Sobre todo al sacarlos de la A sacarlas de la espuma Pero creo que queda Queda muy bien Esto al lado del Batman De Hot Toys Va a quedar estupendo Gracias por ver el video y 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 hasta aquí el vídeo de hoy la verdad que la figura es sencillita pero es muy resultó yo creo que han dado bien en el clavo y nada más por hoy espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo vídeo con las orejas adiós